¿Qué tal afición deportiva? Muy buenos días. Nos encontramos desde el cantón Cuyabeno, donde el día de hoy se realiza esta actividad deportiva que emana pues al deporte barrial, y en este caso a Fidelivas, en la provincia de Sucumbidos. Una actividad que se realiza el día de hoy a nivel nacional en cada una de las provincias por parte de las federaciones provinciales del deporte barrial. Y hoy la provincia de Sucumbidos, modelo de sección, con sede en el cantón Cuyabeno, se hace esta actividad de la física, caminata y juegos tradicionales acá en el cantón Cuyabeno, en la provincia de Sucumbidos. Presidida por la licenciada Catiana González, presentes aquí las ligas barriales y por supuesto el deporte barrial de la provincia. La Liga Deportiva Barrial Cuyabeno también presente a esta hora de la mañana en esta caminata que se ha iniciado desde la municipalidad del cantón Cuyabeno, y que se realiza por la calle principal de Tarapua, donde nos encontramos en estos momentos. La Liga Deportiva Barrial Laguagrio también presente con su presidente Jorlin Peralta y con cada uno de los dirigentes que forman parte de esta Liga Deportiva Barrial del Cantón, Chuchufindi, también por supuesto presente en este evento, en esta actividad que se realiza el día de hoy. Tendremos juegos tradicionales, así que todo eso vamos a estarles más adelante, también pues llevándoles a ustedes las incidencias de lo que se va a realizar el día de hoy acá en el cantón Cuyabeno. Por ahora, lo que es la caminata con cada una de las delegaciones presentes, Laguagrio, Cuyabeno y Chuchufindi, que se han hecho presente el día de hoy en esta actividad que se realiza por parte del ente barrial. Y como les dije, se hace un evento que se realiza a nivel nacional en cada una de las provincias. Algo que pues se manda y que se dice que se debe realizar por parte del Ministerio del Deporte y no es la excepción en la provincia de Sucumbíos, año a año, realizar este tipo de actividad. Y el día de hoy pues se ha hecho como sede en el cantón Cuyabeno, como se tenía previsto dentro del cronograma de actividades que tiene la Federación de Ligas Barriales y Barroquiales de la provincia de Sucumbíos. Estamos prestos ya a llegar hacia el Coliseo, donde va a ser también pues por supuesto la llegada por parte de cada uno de los dirigentes que se han dado cita acá al cantón Cuyabeno para seguir formando parte de lo lindo que es el deporte barrial. Esperamos que ojalá el deporte barrial también se pueda seguir uniendo lazos de amistad entre todos los dirigentes. Sabemos que hay ciertas cosas que lamentablemente no están dentro de lo que esperamos. Preferimos evitar algún tema de comentario por no tratar de llegar a polemizar las cosas, ¿no? Pero de todas maneras aquí está el deporte barrial, están los dirigentes que han querido unirse a esto y eso es lo importante. Lo importante es que el deporte barrial con los dirigentes que se ha podido dar cita acá en este bello y hermoso cantón como es el cantón Cuyabeno. Las niñas también que han venido a formar parte como chirlíes, como parte de esta actividad por el día de hoy acá en el cantón Cuyabeno. La actividad física, hoy tendremos juegos tradicionales por parte del deporte barrial, por parte del personal del deporte barrial en la provincia de Sucumbidos. Las reinas también que forman parte de este evento, que acompañan también, por supuesto, en esta actividad que se realiza el día de hoy acá en el cantón Cuyabeno, en Tarapua, el día de hoy donde nos encontramos. Nos hemos dado cita acá para poder acompañar en el deporte barrial también, que, por supuesto, continúa con su actividad deportiva. Son actividades que están inmersas dentro del cronograma de las actividades que tiene previsto para este año 2023 por parte de la Federación de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de Sucumbidos. Y, por supuesto, que los dirigentes se han podido dar cita acá el día de hoy en este cantón, el cantón Cuyabeno. Vamos a llegar hasta el coliseo del gobierno autónomo descentralizado municipal de Cuyabeno para donde será todo este tema de la actividad deportiva que se va realizando acá en el cantón. Los jóvenes que están también, pues, formando parte de este evento. Acá adentro todo está listo en el coliseo para la llegada de cada uno de los presentes en esta actividad. Por acá ya estamos en el coliseo. Estamos en el coliseo también donde está todo ya listo para lo que va a ser esta gran actividad el día de hoy. Entonces, los presentes que van a estar formando parte de toda esta actividad el día de hoy, ya arriba en la pancarta principal, Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de Sucumbidos da la bienvenida a los Juegos Tradicionales. Entonces, el día de hoy, los Juegos Tradicionales que se llevarán a cabo acá en el cantón Cuyabeno, la bandera de la provincia de Sucumbidos, también, por supuesto, presente para este evento. El personal de las chirlíes, de las bailarinas, que también, pues, acompañaron en esta caminata desde el municipio del cantón Cuyabeno hasta el coliseo que está ubicado en la parte céntrica de Tarapoa. Las reinas que también acompañan este evento, ahí tenemos también, por supuesto, y ahí estamos con el ingreso también de la Liga Deportiva Barrial Cuyabeno, presente en esta actividad, en los Juegos Tradicionales que se van a desarrollar acá en este cantón. Los dirigentes de Cuyabeno, vienen también los dirigentes de la Liga Deportiva Barrial Laguagrio, la pionera en el deporte en la provincia de Sucumbidos. Vienen más detrás, también aparece la gente del cantón Chuchufinte, por aquí el señor Olaya, ¿no? El señor Olaya también presente el día de hoy acá en el cantón. Y por acá la gente de Chuchufinte, ¿no? La gente de Chuchufinte también por acá, presente en esta actividad que se va a realizar en el cantón Cuyabeno. Chuchufinte, la última delegación, pues, que se hace presente también ahí. ¡De nueva vida! Ahí está, de nueva vida dicen que son, ¿no? De nueva vida. El cantón Chuchufinte. Chuchufinte. Es de nueva vida. Vamos entonces ya a ubicarnos en la parte del Coliseo, por acá también, por supuesto, las autoridades, el personal que forma parte de este magno evento para el día de hoy. Y el señor Alcalde también, por supuesto, presto también para poder realizar parte de esta actividad del día de hoy. Los juegos tradicionales que se van a llevar a cabo acá en el cantón Cuyabeno. Los juegos tradicionales que se van a llevar a cabo acá en el cantón Cuyabeno. Buen excelente día a todas las delegaciones que nos acompañan. En este caso, Cuyabeno, Cuyabeno. Muchas gracias a todas las autoridades, al público presente. Así que vamos a que se comparte aquí. Vamos a tocar la Sagrada Nomás del Himno Nacional del Ecuador. Bueno, entonces vamos a iniciar con el himno nacional del Ecuador, pues coreado por todos los presentes. ¡Gracias! 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 de Estudio Social, licenciada Gatiana González, presidenta de la Federación Deportiva de Ligas Barriales, estimadas reinas, señor Toledo, concejal, y señor Gleber Machay, quien está en representación del Departamento de Cultura del Dado Municipal, compañeros dirigentes de cada una de las ligas que se han presentado siempre este día, compañeros eh deportistas, público en general. Para mí primeramente es grato haberles recibido aquí en nuestro cantón a cada una de sus delegaciones. Ustedes saben que nosotros como dirigentes estamos dentro de la Liga Barrial para cumplir con un calendario de actividades deportivas que nos rigen a nivel nacional. Luego lo hacemos a nivel provincial y aquí cantonal. Entonces nosotros por esa razón estamos el día de hoy aquí cumpliendo con una de las actividades como son la caminata familiar y los juegos tradicionales. Ustedes saben que es una de las actividades que como la palabra lo dice tradicional no debemos dejarla perder. Debemos de seguir cada año con esta tradición para que nuestros hijos, nietos y quienes vienen más atrás continúen aumentando este tipo de deportes. También quiero agradecer públicamente al señor alcalde, a todas las personas que nos colaboraron para que este evento se lleve a cabo. En vista de que ustedes saben que la Liga Barrial no cuenta con presupuesto. La mayoría que estamos aquí somos dirigentes barriales y sabemos que aquí más cuenta la gestión. Y es lo que nosotros hemos hecho para este día y estamos muy agradecidos por todo el apoyo que hemos recibido aquí de todas las personas, tanto de las autoridades como de personas que han tenido la buena voluntad de apoyar. Dios les pague, sigamos fomentando más deporte, que es nuestra responsabilidad con los dirigentes hacer las cosas bien, cumpliendo las leyes y reglamentos, que eso es lo que nos hace ver bien donde quiera que vayamos. Sean bienvenidos, aquí las puertas de Cuyameno estarán siempre abiertas. Bendiciones a todos. De esta manera, hacemos conocer la presencia de cada una de las delegaciones que se encuentran acá. Tenemos al compañero José Olivero, desde el canto Chisiquini que nos acompaña, el compañero Greber Manchay, delegado de la Dirección de Cultura, Televisión y Deportes, la licenciada Lady Quiñones, representante de SENEL, don Pedro Toledo, concejal de electo en esta administración, muchas gracias a JLo Solizo, reina nacional del deporte mundial, muchas gracias por estar acá, sabemos que desde acá de sus compíos y que muy orgullosamente nos ha hecho quedar bien a nivel nacional. Nos acompaña igualmente la reinita del deporte, muchas gracias, la reina de la propia aguas negras, la reina del canto, nos acompaña igualmente la señora Airee Suárez, presidenta de la unidad de asociación social, el señor mecnólogo de asociación, alcalde del canto, la licenciada Catiana González, ella es la encargada de todos estos aspectos de las federivas, a la compañera Irma, muchas gracias también a Carlos de la comisión de Fede Libas, a Freddy Jaivor, igualmente de Fede Libas, y a Jordi Peralta, también que nos acompaña acá, y a cada uno de ustedes que sin la presencia de ustedes, compañeros, es difícil poder realizar este tipo de eventos. Muchas gracias al compañero de comunicación, que nos acompaña igualmente transmitiendo todo este evento. Vamos a pedirle entonces a la licenciada Catiana González, presidenta de Fede Libas, para que nos pueda también dirigir este mensaje importante en esta mañana de encuentros deportivos. Bienvenida. Primero, agradecida con mi joven que me tiene aquí, nos tiene a cada uno de ustedes, en esta nueva, en este doble, mis agradecimientos fraternos, siempre lo digo, a Don Nelson. La persona que como Fede Libas nos ha dado la mano toda la vida, no ha sido desde ahorita, sino desde que hiciera mi periodo ha sido la persona que me ha apoyado en un cien por ciento, como decíamos, doscientos por ciento. A Irma, a cada uno de las reinas de los compañeros, compañeros de la Federación Catonal de Chesupite, al compañero desde la Nacional de Ríper Alta, a los compañeros de las comisiones, el compañero Alfredo, compañero Carlos, compañero del directorio, la compañera Mary, el compañero Daniel Pérez, y a cada uno de los compañeros que están aquí, poniendo un granito para que este es una actividad dentro del calendario único de actividades desde la Nacional, ya que la próxima semana será el evento nacional, y aquí nosotros sacamos nuestra generación y nuestra reina que nos representará dignamente en Esmeralda los días veintisiete y veintiocho en el cantón Azacama. Yo espero que hoy salga una representante que siga la batuta y podamos traer también esa corona nuevamente a sus envíos. Quiero decirle a Irma, un Dios le pague, por acogerlos a los netos, un Dios le pague. No sé cómo agradecerle todo lo que usted hace por nosotros, porque usted no tiene la bandera de cuya venga, usted se ha puesto la bandera de cada uno de los cantores, de Cascales, Chirufiti, Lago Barrio, Gonzalo Pizarro, Sucundíos, de cada uno, usted no le ha importado de donde sea, sino que nos ha apoyado. Mil gracias. Te agradezco de todo corazón. Al compañero Cleber Machaya, mi compadre, gracias, que el Departamento de Cultura siempre está con su creatividad. apoyo a todos. Quiero decirles, compañero, que este es el día de la diligencia, el día de la diligencia barrial, parroquial. Es un solo día, ya que nosotros estamos todos los fines de semana ayudando y dando a que las personas que están en cada uno de nuestros clubes y en cada uno de nuestras ligas, lo denme mejor. Hoy es el día de nosotros. Hoy día vamos a hacer los juegos tradicionales que ganen y que tengan que ganar. Lo importante es que nos vamos a integrar, que nos vamos a trasladar a nuestras ligas. participemos todos. Cuarenta, macateta, trompo, destacado, un tres por tres de baloncesto, un turbito. Nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para trasladarnos a una etapa que no podemos ir. y que nuestros hijos, después de algunos años lo sigan haciendo. El deporte barrial y barroquial debe tener la contingencia necesaria. Con estas palabras, antes de terminar, quiero agradecer a mi cantor y sus hijos, a mis pies y ligas que están aquí, de todo corazón, gracias. 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 Gracias por que han venido desde un lugar que se levantaron cuatro de la mañana para asistir a esta convocatoria. Gracias compañeros del Cantor Chuchufiti y gracias a cada uno de ustedes. Gracias al público que está aquí y a mi familia por siempre apoyarme en cada uno de los medios. Muchas gracias. Un buen día. A continuación, el compañero Jordi Peralta, también va a ser extensivo Gonzalo. Muy buenos días, estimado alcalde de la señora Pache, su señora esposa, presidenta de la acción social, señorita reina que nos acompaña, compañeros integrantes de la mesa directiva, señores de la mesa directiva, señores de la mesa directiva, señores de la mesa directiva, compañeros dirigentes de la mesa directiva, recibamos un saludo cordial a nombre de nuestro presidente del Deporte Barrial, carníquido de la banda, quien nos lidera a nivel nacional en este hermoso deporte, pues deporte recreativo. como dirigente del deporte barrial agradecido y siempre contento de poder participar y aportar con un granito de arena en estas actividades deportivas que es para nosotros nosotros como dirigentes para aquellos para aquellas personas que hacemos la función y nos enrolamos año a año en sus clubes, en sus ligas para poder organizar las diferentes actividades deportivas pero también tenemos un nuevo espacio como dirigentes para podernos integrar quiero agradecer de manera especial a mis compañeros de la Liga de Aguario parte del directorio a mi esposa a la familia que me acompaña y que siempre están ahí a pie de cañón para apoyarnos y para seguir aquí haciendo lo posible para poderlos acompañar muchísimas gracias y espero que año a año nos sigamos integrando de la mejor manera y fortaleciendo la integración del deporte barrial de los otros dirigentes muchísimas gracias muchas gracias a continuación el señor José Olivero también en la presentación de la delegación de la Iglesia de Aguario primeramente agradecerle a Dios por darnos la salud y la vida para estar acá agradecer a cada uno de los dirigentes que nos acompañan darle un saludo cordial y agradecimiento a cada uno de ustedes un saludo a la mesa principal que nos acompaña al público agradecerle al señor alcalde por la acogida que nos ha invitado a cada uno de sus dirigentes de esta prestigiosa liga barrial de nuestra parte agradecerles por el recibimiento por la acogida barrial como Federación Cartonal de Chuchufili agradecidos eternamente a cada uno de los dirigentes a que nos sigamos sumando a que sigamos motivando e invitando a los demás cartones para que salga adelante pero es únicamente gracias a el apoyo que nos invitamos entre dirigentes que no contamos con presupuesto que no contamos muchas veces en alguno de los cartones no cuenta con el apoyo de las autoridades pero ese es el reto que tenemos de que más allá de que no haya el apoyo tenemos que continuar y no dejar morir el recorte barrial y recreativo agradecerles por el apoyo por el recibimiento eternamente agradecido por nuestra liga cantonal de Chuchufili muchas gracias importante trabajo que se realiza en cada uno desde cada uno de los rejones de nuestra Amazonía desde nuestra provincia de Zucupir en este caso a continuación palabras igualmente del tecnólogo Nelson Yawachi alcalde del cartón muy buenos días con todos los presentes primero agradecerle a Catiana por la invitación a Irma por la invitación a ser partícipe de este evento agradecerles de igual manera a todos los dirigentes compañero Jordi compañero que se acompaña de las diferentes ligas al compañero concejal al compañero representante de la dirección de cultura del gas municipal a Fleve de igual manera a la representante de la belleza a mi esposa gracias por acompañarnos a cada uno de ustedes queridos dirigentes del deporte barrial a todos quienes nos acompañan el día de hoy muchas gracias es muy importante realmente que en el deporte barrial se haya designado un día especial para para la recreación de los dirigentes para hacer una convivencia yo creo que eso es muy importante los dirigentes tienen un arduo trabajo durante el desarrollo de los campeonatos llevar la ejecución la organización la planificación de los diferentes campeonatos es un trabajo grande y se lo hace de patriota porque se quiere como lo dijo el compañero dirigente no hay presupuesto para eso los dirigentes no están ganando tengo una amplia trayectoria en la dirigencia del deporte y eso me hace conocedor y en este caso pues también hace de que nosotros como autoridades en estos momentos pongamos la mano para que estas actividades puedan dar por otro lado realizar estas actividades que es exclusivamente para los dirigentes en donde se practican los juegos tradicionales muy importantes porque estamos recogiendo o tal o este tratando de recabar lo que se está perdiendo lo que se está dejando en el tema de los juegos tradicionales es muy importante y esperamos que más bien quienes el día de hoy nos acompañen los niños que ven realmente los juegos que se están perdiendo que los puedan ir poniendo en práctica agradecerles infinitamente y pues de mi parte es ese compromiso de seguir trabajando y muy aparte de las competencias que tenemos pues en el apoyo al deporte barrial a la dirigencia en lo que se pueda y en lo que nos alcanza muchas gracias a todos y muy buenos días perfecto señor Alcalde muchas gracias muchas gracias por ser muy infinito en el área deportiva aquí en los que somos del cantón Puyabeno conocemos su buena voluntad de poder apoyar en cada una de las comunidades a cada uno de los equipos pasamos ya al evento de inauguración por eso lo vamos a pedir a la licenciada que nos ayude inaugurando el evento bueno compañeros quiero decirles este es el tercer año de los juegos tradicionales el primero fue el segundo fue y este han pasado tres juegos tradicionales este es el tercero con lo cual en este momento voy a dar por inaugurado los juegos tradicionales de la provincia de la provincia de Sucumbidos gracias muy bien en la continuación vamos a tener ya el evento de la elección de la señorita pues que va a tomar la batuta en este caso señorita Fede y el segundo pues y como podemos distinguir tenemos dos participantes en este caso ya que la guardia no nos ha contestado la participante si tiene la compañera ya ahí para ello vamos a pedirle por favor al cantón Cuyabino si podemos hacernos un poquito más hacia el lado más allá por favor eso ahí ahí está bien al cantón hacia atrás por favor después de la línea y al cantón Chichupiti si nos hacemos un poquito más allá por favor exactamente miradlo por acá por su por su por su acá acá por primera de la ya venga para la venga aquí aquí ahí eso eso aquí entonces está hecho para muy bien tenemos dos participantes para ello al compañero para que lo le vamos a pedir con las tres sillitas colocando por aquí cerca el compañero que está transmitiendo para que nos acompañe la compañera Miluxi primera que va de un ladito aquí está Miluxi reina de Cantón Cuyabino también nos va a acompañar el compañero Pedro Toledo y general de el concejal electo y vamos a pedir un representante o una representante de la delegación del lago agrio para que nos acompañe como ministro del jurado calificado no todos a la vez una un y una compañera nadie deja por aquí por favor tengan navidades el trabajo con todos los representantes las chicas se van a presentar las candidatas se van a presentar van a decir su nombre a la delegación que representan y obviamente un mensaje sobre el deporte puntualmente va a ser así muy bien entonces vamos a presentar el tanto Julio Adenón con su compañero que nos acompaña por aquí un aplauso por favor claro que se trata el cantor Chichiquito que me encanta el compañero un compañero para que se trata muy bien con el centro de la delegación un compañero que tiene que ver ella no va a decir su nombre a que le dio a que su representan y comienza que la gente que tenga que ver con el deporte Estamos listos, listos, con la bienvenida del público, si van a caer acá, si van a irla, vamos a proceder. Vamos a empezar con el campeonato anfitrión, ¿verdad? Con el campeonato Villanueva. Bienvenido. El talento gana rápido, la inteligencia y el trabajo físico gana final. Señores organizadores de este precioso evento de Contigo, compañeras participantes, autoridades, presidentes, público general, que nos pongan en su presencia, tengan aplausos a ustedes. Muy buenas tardes. Permítame mostrarme, soy, lo que dice, soy el señor, tengo 22 años de edad, y es para mí, vamos a estar presentando a la Liga Departiva de la Plata. ¡Muy lejos! Para mí, es un placer que hicimos ustedes en esta ocasión, al iniciar estas actividades deportivas, los juegos tradicionales, ya que por mi tradición, el deporte, desde hace mucho tiempo atrás, es un momento de mi expansión. Vamos a empezar, desde hace mucho tiempo atrás, es un momento de mi expansión. Y sobre todo, vamos a hacer lo más importante de las personas que es nuestra mente y nuestra alma. Por eso, les invito a aplausos a ustedes, que les llamamos, ¡Viva el Deporte! ¡Muchas gracias! ¡Viva el Deporte! ¡Viva el Deporte! ¡Viva el Deporte de Salud! Señores organizadores de este Instituto Bento Deportivo, mi público presente, tengan ustedes una clave, soja su patiño, oposición con la maternidad, tengo razones de presentar la celebración de los jóvenes, mi querida Ramón, Chuchu y Cris. Para mí es un placer, en esta ocasión, un 26 de campeonato deportivo, y haga protección y cultura de la celebración. Para así no llegar a los amistades entre cuerpos y comunidades, encenando a los niños y jóvenes que nos traeran el amor con el sol y la vida, para que se dejen de las malas acciones, y hoy en día se va a un otro la vida de muchos jóvenes. Por eso, yo no lo doyigo a decir a mi favor, si a la vida se siente, porque muchísimas gracias. Muy bien, la vaca del 15, donde está la vaca del Cuyarino, la vaca del Cuyarino, la vaca del Cuyarino, la vaca del Acuario, en el Cuyarino, en la vaca del público, donde está la vaca del Cuyarino, por favor, consuma el agua, por favor, para que se pueda dar la broma fuerte. Muy bien, ahí estamos, el trabajo externalizado, el cuidado de calificadores, muy importante, ahí nos vamos a la caserita, y ahí nos vamos a los resultados finales. Para ello, si estamos listos con las chicas de la gimnasia, ¿están listas? Listo, muy bien. Te vamos a pedir a las dos compañeritas, que se integren a cada una de sus delegaciones. A continuación, vamos a pasar con la recasificación de la danza médica del grupo. Vamos a ir aprovechando el tiempo, debido a que los otros tradicionales siempre nos van a ir a la danza médica del grupo. Ya tenemos que ir a la educación en la perspectiva. ¿Para tanto será? Ya puedo revisar este mundo. No, no, no. Vamos. 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 a los deportistas, a los delegados, a los dirigentes, al público, me siente, me darles un aplauso a esta chica. Esta chica dice, maestro, vamos a ir a la música. Bueno, de esta manera es como se está dando, pues, este evento de los Juegos Tradicionales, acá en el Cantón Cuyabeno, por parte de la Federación de Ligas Deportivas Barriales y Barroquiales de la provincia de Sucumbíos. Podemos observar, mientras el jurado también, por supuesto, delibera quién será la nueva electa reina de estos Juegos Tradicionales en la provincia de Sucumbíos. Se prepara también, por supuesto, lo que es la presentación de las chiles que hacen su presencia en esta jornada del día de hoy. Cada una de ellas, pues, demostrando su talento y su arte en el baile también, por supuesto, a esta hora del mediodía ya, acá en el Cantón Cuyabeno. Las chicas que, pues, demuestran su arte, demuestran su talento en cuanto al baile acá, centro de este evento que es organizado por la Federación Nacional de Ligas Barriales y Barroquiales de Sucumbíos. Podemos, entonces, presenciar, por supuesto, este evento que se lo realiza el día de hoy acá en el Cantón Cuyabeno. La presencia también, por supuesto, de la primera autoridad del Cantón, el ingeniero Nelson Yahuachi, en calidad de alcalde del Cantón Cuyabeno. Bueno, tampoco conoceremos quién será la nueva electa madrina de deportes o reina de este evento que se realiza acá el día de hoy. Los Juegos Tradicionales, evento que se realiza a nivel nacional y que el día de hoy, pues, forman parte de este evento cada uno de los dirigentes del deporte de la provincia. Tres cantones se han dado cita para este evento, Cuyabeno como anfitrión, Chuchufindi y el Cantón Lago Agrio. Cada una de las chicas, pues, demostrando su talento y el arte. El baile dentro de este coliseo, amenizando también, por supuesto, lo que son estos juegos tradicionales que se llevan a cabo el día de hoy acá en el Cantón Cuyabeno. Desde Tarapoga, donde nos encontramos a esta hora del mediodía ya, luego ya conoceremos los resultados finales de la elección de la reina, que se va a elegir que tenemos dos candidatas, la candidata de Cuyabeno y la candidata de Chuchufindi. Una de las dos será electa nueva reina del deporte en la provincia de Chuchufindi. Luego, se vendrán ya los juegos tradicionales como el juego de la bolicha, macaceta, ensacados y muchas otras actividades, muchos otros juegos tradicionales que se van a llevar a cabo acá en el Cantón Cuyabeno. ¡Gracias! 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 Bien, entonces, seguimos desde acá, desde el Cantón, cuya vena con la actividad de los Juegos Tradicionales, organizados por la Federación de Ligas Barriales y Parroquiales de la provincia de Sucumbidos. Aún a la espera de poder conocer, pues, quién será la electa reina de estos Juegos Tradicionales de Federativas 2023. La Federación de Ligas Barriales y Parroquiales de Sucumbidos, que forma parte también de este evento. Evento que, como lo hemos manifestado en varias ocasiones, un evento que se realiza a nivel nacional. Evento que demanda el Ministerio del Deporte, que deben de cumplirse dentro de los cronogramas de actividades que deben presentar cada una de las federaciones provinciales del deporte barrial y el deporte de la provincia de Sucumbidos, que no es la excepción. Entonces, hoy lo realizan de esta manera las niñas también con su respectiva presentación. Ahí estaba, entonces, la presentación de cada una de las niñas. Y ahí está, entonces, vamos ahora sí a ver, a conocer a los dos representantes, las dos candidatas. A Madrid, para conocer, vamos a ver, ya parece que tenemos algún conocimiento, alguna decisión por parte del jurado que el día de hoy ha tenido un arduo trabajo en cuanto a esta actividad que se la realiza el día de hoy. ha tomado la decisión de poder encontrar a la sucesora, a la sucesora, a la sucesora, a la sucesora de Jenny. Jenny es un trabajo bastante complejo, es que lo ha realizado, le digo de felicitante ayer también, que es poder realizar la representación de nuestra provincia en estos eventos en el que nos han dado. Te voy a pedir que, por favor, venga con el primer estudio, con la amabilidad, para que nos puedas entretener igualmente un saludo cortito y contarle un poquito la experiencia a alguien así que, por estas palabras, a qué tiene que atenerse cualquiera de las dos autoridades. Bienvenida a tu llamada. Bienvenida, agradecer a todos, al que ha estado presente, a la señora licenciada Tatiana González, al querido señor Jordi Peralta y a las demás autoridades. Me presento, mi nombre es Reina Solís, soy la señorita secretaria de Reina Saliente de Trenivas. Para mí el trabajo, trabajar con las migas barriarias en el nacional, ha sido bastante extremante, bastante gratificante y muy agradecida porque he podido conocer varios lugares futuros. He podido tener el desarrollo, tanto profesional, tanto que me han ayudado bastante. El trabajo que se tiene, porque en nuestro caso, en el que tenemos realizamos, es poder dar un apoyo, participar en cada uno de los grupos, somos parte del equipo, no porque seamos redes de todos los grupos, no, también participamos en los grupos, o sea, de hoy, a los festos, gozanas, pintos, claras y finales, nosotros participamos. Porque es mi trabajo que siempre, en la comunidad de las de los festas, es el potencial de éxito, siempre con mayor importancia, siempre respetuosas, saludando a cada persona que esté, ser colaboradora con los medios de comunicación, con los verbales, comunicarse, dialogar, y si algo me gusta también, hablo con los seres que nosotras también tenemos un poco de voz al momento de la convicción de la convivencia y si terminan un evento hace ser una de las nuevas opciones de la gente, de la gente, de la gente y de la gente, de la gente, de la gente y de la gente, de la gente es que les acabo ahora de ustedes y es que les he estado con todos los compañeros que me dicen, así, muchísimas gracias Muy bien, yo creo que el señor, por favor, que ya está queramos también al señor alcalde, también para que nos acompañe que va a seguir la banda a la nueva señorita y se quiere hacer la entrega de la creciente así es que, por favor, va a hacer la encartalla que se quiere hacer la creciente para que pueda hacer llegar creo que el presente para la chica entonces, ya hay un poco venimos acá al señor alcalde igualmente, que estén preparados de edad para seguir la levantada de la sección público presente muchas gracias a la delegada de la caballero a Mirusi Primera Reino del Cantón Puyamero a don Pedro Toledo a la sección electo de esta administración por hacer este trabajo tan importante y les comento que ellos igualmente ya calificaron al equipo mejor ni mejor más ya tenemos resultados por lo tanto ha recaído esta votación como señorita Penerivas 2023-2025 sería ¿verdad? en la representante del cantón Chucho Finti ¡Ay, se aplaudimos! ¡Ay, se aplaudimos! ¡Qué buenas tardes! ¡Muchas gracias! Vamos a pedir a nuestro delegado del cantón Puyamero por favor que venga para que le acompañe a nuestra representante desean todas las clases de éxitos para que pueda llevar a nuestro representante viviente las fotos oficiales de manos mías y muchas gracias por apoyarnos ¡Ay, se aplaudimos! 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 ¡Ahora! ¡Ay, se aplaudimos! ¡Ay, se aplaudimos! Entonces, electa entonces la madrina o reina Deportes Fede Libas dos mil veintitrés dos mil veinticuatro la señorita del cantón Chucho Finti entonces Entonces es la electa. Vamos a conocer también más actividades dentro de este evento que se está realizando. Se lleva a cabo acá en el Cantón Cuyabelo. Vamos a conocer dos delegados de la delegación de Tata Bambiú. Una vez más, no hay que hacer entrega a los presentes. Le decían al equipo mejor unión formada. Me acompañé a él. Sí, me dicen que va a entregar un delegado para ver las redundancias de la tele. Muy bien, nos dicen que por acá el juez de Calvón le vamos a dar el honor de poder hacer entrega. Y también es el presidente de Ibas que va a entregar a la delegación del equipo mejor unión formada. Para ello vamos a invitar a un delegado del equipo mejor unión formada que ha estado. Y esta es la delegación del Cantón Cuyabelo. Tengo que pasar dos delegados con una delegación que venga a recibir. Muchas gracias. Muchas gracias. Y quiero agradecer a Dios por la presencia y por la delegación de la delegación del equipo mejor unión formada. Ahí está entonces la entrega del premio por más bien de un obsequio al equipo mejor uniformado. Entonces el Cantón Cuyabelo fue el delegado mejor uniformado. Vamos entonces con los amigos y amigas con esto. Y vamos a observar un rato más lo que va a ser esta actividad. Luego vendrán los juegos tradicionales ya por parte de cada uno de los dirigentes. Y la primera actividad que se va a realizar el día de hoy será la bailoterapia entonces. Bueno, las autoridades también tienen que ubicarse para la bailoterapia entonces. Todos se van a ubicar para lo que va a ser la bailoterapia. Y ya está. Te acaba. A ver, eh, 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 eh. Señorita de deporte, señorita de deporte, usted se va a tomar. Ah, Dios. Usted se va a tomar. ¿No? Yo lo que venga también, usted. Bueno amigos, amigas, nosotros vamos a ir pues a hacer también pues un pequeño corte luego estamos ya más adelante, tratando de seguir pues acompañando en esta actividad deportiva Se viene la actividad de la bailo terapia, que será la primera actividad que van a realizar el día de hoy en este evento que se va a desarrollar el día de hoy acá, en esto de los Juegos Tradicionales entonces del Deporte Barrial en la provincia de Sucumpe La bailo terapia entonces que se inicia a esta hora del mediodía ya, las 12 horas con 10 minutos desde el cantón Cuyabeno se lleva a cabo la jornada de los Juegos Tradicionales del Deporte Barrial en la provincia de Sucumbidos Federivas 2023, pues el día de hoy desarrollando esta actividad deportiva a todos los presentes, ahí están los dirigentes, que tienen que cumplir que se hace esta actividad el día de hoy, el bailo terapia entonces, por parte de cada uno de los dirigentes Afición Deportiva, estaremos más adelante nuevamente junto a ustedes en una nueva transmisión dentro de estos Juegos Tradicionales que se llevan a cabo acá en el cantón Cuyabeno por parte de la Federación de Ligas Barriales y Parroquiales de la provincia de Sucumbidos